¿Sabías que Charlene de Mónaco diseñó el traje de su boda con el príncipe Alberto? La gastó un montón de dinero en ropa nueva en 2022 y te decimos cuánto, fotos. No optimice, no optimice. La prensa especializada en realeza ya sacó las cuentas y determinó que la princesa Charlene de Mónaco es la roya el que más dinero gastó en estrenar ropa y accesorios en el recién finalizado año 2022. La nadadora sudafricana de 44 años no escatima a la hora de renovar el clóset y cuida personalmente cada detalle, como lo demostró cuando se casó en 2011 con el príncipe Alberto. Para el enlace civil ella misma diseñó su atuendo. La princesa Charlene estrenó al menos 105 piezas en el año 2022. El gasto total de la mujer de Alberto de Mónaco fue de 793.269 dólares aproximadamente. Según un análisis de UFO no humor citado por People en Español, la cifra supera por mucho a los más de 200.000 euros de la princesa de Gales, Kate Middleton. Alberto de Mónaco, de 64 años, está casado con Charlene desde el año 2011. Como ya se mencionó, la princesa se toma en serio lo de vestirse, por lo que tomó las riendas de la situación al planificar su boda civil. La deportista nacida en Zimbabue diseñó un hermoso traje celeste para la ocasión. Con la ayuda de nada menos que Karl Lagerfeld, recuerda el medio británico Express. La confección se detalla así. Monaco News, arroba Monaco News, Guli 1, 2022. Decoding igual a Sing Mary Royals, decoding igual a Sing, arroba My Royals World, Guli 1, 2022. The Post ¿Sabías que Charlene de Mónaco diseñó el traje de su boda con el príncipe Alberto? La princesa gastó un montón de dinero en ropa nueva en 2022 y te decimos cuánto, fotos, a Pirt Firtón que noticias. No optimicen, no optimicen.